¿Qué es el club Jerez Deportivo? 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 Para dar las gracias, para apoyar y sobre todo para dar la enhorabuena porque estas son las iniciativas que hacen que se mejore tanto la comunidad gitana como la no gitana. Y eso es el objetivo del deporte. Mejorar, sacrificarse y conseguir resultados. Y con esto creo que va a ser todo un éxito. Así que por mi parte lo vuelvo a repetir. Un millón de gracias. Nos tenéis aquí disponibles para lo que sea. Y con iniciativas como esta pues bueno siempre es grato contar. Un apunte que se me había pasado una cosilla. Como he comentado antes, empezamos la liga este sábado a las 7 y media de la tarde en el pabellón Ruiz Mateo. Y el partido en sí irá dedicado al secretariado gitano y ellos harán el saque de honor. Yo creo que es un placer llevar esta bandera por toda Andalucía, parte de España, Ceuta, Melilla. Yo creo que más bien que un ejemplo de integración, yo creo que aquí somos un ejemplo de convivencia. Aquí a nuestra generación no más ha tocado integrar a nadie. Hemos nacido así y creo que no hay ninguna diferencia entre España y gitano. Aquí todo el mundo se mira por igual. Yo creo que para nosotros es un orgullo que un equipo como el que quiere represente nuestra cultura y la verdad que estamos bien.